chicas estamos con las 24 horas mi perrita perla adentro de la casa ella se va a caer por las lunas o que te das aquí y la vamos a grabar como antes y solo tienes que tocar la campanita de suscribirte y poner un like si te gustó y si no has ponido la campanita y si no te has suscribido Isabel Guajardo Fernández, Leonor Constanza y entonces viene la tercera parte de mi perrita 24 horas mi perrita adentro de mi casa y y y y y ¡Hum, hum, hum!